En el municipio de Sonzón se llevó a cabo el primer festival del talento y las diferencias de la zona páramo. Este festival congregó a los diferentes actores de la subregión que trabajan o tienen proyectado adelantar acciones en beneficio de la población en situación de discapacidad. En este encuentro tuvimos participantes de la Unión, Nariño, Abejorral y Sonzón y trabajamos con diferentes entidades y personas que trabajaran con diferentes poblaciones. No directamente con personas que tuvieran trabajo con discapacidad, sino por el contrario personas que aún no tenían estas iniciativas para compartir estas experiencias y para que se generaran nuevos espacios de formación y de procesos con personas en situación de discapacidad. Realmente ha sido de gran ayuda, yo sé que cada vez tenemos mucho más que aprender para poder continuar aportando en nuestros municipios. Entonces realmente ha sido una experiencia excelente, muy muy enriquecedora para mi vida profesional, para mi vida personal. Agradezco a las personas que nos hicieron la invitación, también haber compartido con otros municipios ha sido muy bueno, ya que hemos conocido experiencias también de otros municipios y nos hemos enriquecido también para poder llegar al municipio de la Unión también con nuevas cosas. Entonces realmente ha sido muy interesante. Uno ve que todavía nos falta mucho por avanzar, pero que también al tiempo hemos podido recorrer también mucho. La idea con esta iniciativa es poder conformar una red de la zona páramo que trabaje en beneficio de este sector de la población. Mirando como desde los otros municipios se puede sincronizar y hablar de una sinergia, de una conectividad entre municipios, entre entidades, que posibiliten este desarrollo de la población con discapacidad en cada uno de los aspectos, desde lo social, desde lo cultural y desde lo artístico como tal en este caso, que es muy gratificante ver cómo el arte transforma, transforma desde lo individual y lo colectivo, desde la parte independiente y desde el tema social. Entonces es muy gratificante lograr acceder a estos espacios de formación también, de intercambio de experiencias, de conocimientos y aprendizajes que permitan ese contacto con la superregión páramo y que permitan hablar un mismo idioma, en este caso hablar en el tema con la población con discapacidad y las entidades que se pueda desarrollar y proyectar cada una de estas experiencias para poder generar una red fortalecida y que se venga creando nuevas propuestas, nuevas ideas que apoyen el tema cultural y la proyección en cada uno de los municipios. Este proyecto es ejecutado por la Corporación Escuela de Música Semillas de Paz, dentro de la convocatoria del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Cultura Enfoque Diferencial.